Hace muchos años la mentalidad de todo lo que sea deporte, ya sea básquet, fútbol, volei, hockey, cambió con respecto a decir, antes decías, haces tal deporte pero no hagas musculación, no hagas complemento porque te deja duro, te va en contra. Hoy día ha cambiado esa mentalidad, una de las principales deportes que acompañó a este cambio fue el rugby, que siempre estuvo ser personas fuertes, ser personas funcionales para desarrollar alguna actividad. Hay personas que por ahí por el mismo talento van, o sea, salen por encima de la línea en general pero todas las posibilidades, todas las personas tienen la posibilidad de una vez que hacen algún deporte acompañar a todo lo que sea musculación. ¿Esto hace, digamos, que mejora el rendimiento también? ¿Cuáles son los cambios que producen? Claro, el deporte en sí, lo que hacemos nosotros es acompañar a todo lo que sea deporte con una mejora de fuerza, equilibrio, coordinación, rendimiento, potencia, eso se va trabajando de acuerdo a cada actividad, o sea, a cada deporte que van desarrollando. Tenemos chicos que trabajamos junto a la comisión en un proyecto que viene hace años de instalar en la institución un gimnasio para brindarles a todas las categorías la posibilidad de acceder a un gimnasio con un entrenamiento específico para básquet, como puede ser en este caso, pero también tenemos gente que practica rugby, gente que practica volei, gente que practica hockey, canotaje y personas también que hacen, practican, por ejemplo, golf. Que van a decir, es, no, todos tienen un entrenamiento específico. Ahora, bueno, volvió el fútbol del pádel, también tenemos gente que están haciendo entrenamiento específico y también, más que nada, fortalecer. Recordá que siempre un músculo fuerte es mucho más, rinde mucho más a la hora de llegar, que sé yo, en los tiempos de básquet, muchas veces llegaban al segundo, tercer tiempo, al cuarto ya no llegaban, bajaba el rendimiento del fútbol también. Entonces, lo que nosotros hacemos es acompañar al deporte con la actividad de musculación. Tenemos todos un equipo de instructores, profesores de educación física, también tenemos un conjunto nutricionista que trabajan específicamente de acuerdo a cada actividad y a cada requisito, o sea, lo que necesita en sí el deportista. Por último, ¿a partir de qué edad hoy por hoy están ingresando ya al gimnasio? Nosotros estamos trabajando con chicos a partir de 10 años, en el cual vamos incursionando en el entrenamiento funcional y vamos mejorando las técnicas de diferentes deportes. Por ejemplo, en este caso, fíjense, por ahí estaban trabajando fuerza, coordinación y equilibrio como personas de rugby, por ejemplo, que hacen que, o sea, no es más el deporte, hago tal deporte y no hago más musculación. Hoy día, sí o sí, la musculación va acompañada a cualquier tipo de deporte.